La zona nacionalidad del cerdo ¿De dónde son? ¿De dónde son las cerdo? Se han sacado de... No hemos conseguido casarlo ninguna Como voy a pinelto, también ¿Las naranjas también? ¿También? Sí, a ver ahí Pocas naranjas hay No, si queréis más fotos de salón Es para aquí Vamos a ver Pocas naranjas hay Y luego tenemos la distribución De las morcillas esas Morcillas Tere ¿De dónde? De Burgos Las que, si oísteis Que fue a comprar el rey Al Landa Palace Esas El rey Sí, él es rey El de la colina El del elefante ¿Dónde están las morcillas? Ahí, ahí, ahí Ahí abajo Se hace fresco, que está bien Esto lo que les contaba era una carnicería Pero que Con dos culos O sea, con un culo, dos asientos